¡Hola, cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Lucky Koopay Estamos aquí de regreso con Wallstar Sims en Paradise Para todos vosotros Que hemos regresado después de... No hace... Bueno, no sé Pero la verdad es que hace bastante, honestamente Y por fin regresamos Con Wallstar de por mano Hemos pasado por la cárcel Para intentar ayudar a Hyper La cosa se ha liado bastante Parra ha aparecido Rage También en medio Escapada de la cárcel Pero parece que Dagio ha Manejado la situación bastante bien Aún así parece que Hay algo sucediendo mientras tanto En todo esto de Paraíso Parece que hay alguna Clase de conspiración o algo Detrás de las escenas Que está actuando en movimiento Esto tiene pinta de que poco a poco Se está acercando a alguna especie de Endgame O algo así Así que ahora vamos a tener que prepararnos Para ver qué más nos vamos a encontrar Por aquí Después de la clase de noche que he tenido Terminarla dentro de un bufete 24 horas Parece karmáticamente Igual Ahora veamos Epsilon dijo que Su asistente estaría esperando En la mesa 7 Veamos ¿Ves esa mesa 7? Que está actualmente vacía Cerca está la barra de comida Recientemente rellena con Arroz con pollo frito Pinchitos de cerdo Y crema de queso Es tan hermoso ¿Verdad que sí? De repente Tu propio estómago Te sorprende Desatando El mayor gruñido De necesidad Que tú alguna vez Has escuchado ¡Hambre! ¡Hambre! Bueno entonces Podría también hacer lo mejor De nuestra situación actual ¡Exacto! Veamos ¿Qué tenemos aquí? Tú no dudas En agarrar un plato Y dirigirte Hacia la barra de aperitivos ¿Por dónde empezar? Todo se ve tan maldita Mente bien ¿Ves un palo de cerdo Permaneciendo Esperando en una bandeja A la vez que alzas La mano para Para la Para la cuchara Para servir Otra mano Alzando por la misma Cuchara Agarra la tuya ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh vaya! Esto va a ser Un poco incómodo ¿Qué está haciendo aquí? Tú ves ese Tu ves que el plato En el que el hombre león Está aguantando Está sobrecargado Con comida ¡Ah! ¡Excuse me! Mi buen señor Pero eso Lo iba a agarrar Es duro imaginar Como algo más Podría posiblemente Encajar Sin topezarse En todo ¡Ah! Disculpe ¿Te importa? Eh Su amigo Él comienza Él comienza A dejar soltar Un bajo gruñido Oh Sé que tú No estás Gruñendo Hacia mí Bruto gordo No para nada Amigo Tú liberas Tu agarre En la cuchara De servicio Gracias amigo Él lame sus labios Regresando Su atención Hacia el único Palo de cerdo En la barra Alzando la mano Hacia ello Con la cuchara De servicio Con una gran velocidad Tú usas tu otra mano Para rápidamente Intercambiar El último El último palo De fuera de la bandeja Y lo pones en tu boca ¡Hala! ¿Qué te? Oh Mmm Parece como Macho Amigo Rico Ah Tuve el último Mejor suerte la próxima vez Amigo ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso está amigos! Caminas lejos Saboreando el sabor De la victoria ¡Maldito seas! Mierda delgaducha Esto significa ¡Guerra! ¡Rotter! ¿Dónde está mi comida? ¡Ya va! Esto no ha terminado Oh no Esto es para acabar mal No, no Saben dónde nos hemos metido Completamente llenas tu plato Con comida Y regresas hacia la mesa Siete ¿Qué nadie va a venir acá? Jeez Algunas personas Son verdaderos imbéciles ¡Wallstar! ¡Ey! ¡Marc! ¿Saben que de hecho Ahora El señor actual El arte Es cosa justamente De Marc Detrás de ello It's fucking beautiful ¡Ey! ¡Marc! ¿Qué pasa? Dios ¿Por qué estás desnudo? Nada Es lo normal aquí Vamos Marc Estás realmente sorprendido Más ¡No! Solo pensaba Que apreciarías La nostalgia ¡Tau! ¡Oh! ¡Senta! ¡Mento Tau! ¡Disfruta! Ambos reís y os sentáis Así que ¿Tú tienes algo Para que vea? Tú sacas tu celular Y navegas Hacia las pruebas Que tú encontraste antes ¡Yup! Aquí está lo que sucedió Esta noche ¿Cómo te quedas? Tú diriges tu teléfono Hacia Marc Quien comienza a examinar Los archivos Marc lo está haciendo Realmente bien Tratando nuestro encuentro Como un encuentro casual No queremos atraer Ninguna atención indeseada Mientras coméis Tú dejas que tus ojos Paseen sobre el restaurante No lo estoy haciendo Muy bien Con mantener Un perfil bajo Tú ves al hombre león De antes A través del comedor No hay manera De que él terminó Comiendo toda esa comida Y ahora está regresando Por más ¡Oye! ¡Nunca sabes! Él debe de ser Uno de aquellos tipos De patrones de buffet Que se aseguran De que su comida Este cargada Con comida Solo para que No tenga que levantarse De nuevo No sé por qué Pero esa clase De personalidad Realmente choca Con la mía Él probablemente Es un verdadero personaje Pero nunca Lo sabré por Nunca lo sabré Por un menor Detective Quizá debería Considerar disculparme Por cómo me comporté Antes ¡La roba Te la comía! Él se da De cuenta De ti mirándole Además Cualquiera Realmente Mantendría Un rencor De por vida Por algo tan pequeño Él eleva Un dedo de en medio En respuesta Hacia ti mirándole ¡Ah! No importa Él es un completo imbécil Saludos a ti también Aunque no puedo culparle Si alguien Roba tu comida Esa comida Que estás deseando En plan ¡Mmm! Riquísimo Entonces es como Hijo de perra Te mataré Te encontraré No importa Donde estés Y acabaré Con toda tu familia Continúas devorando Tu comida Con una energía Y velocidad Renovada Esto es increíble Worldstar Tú incluso Te las has arreglado Para descubrir Los archivos Dummy También ¿Será suficiente Para ganar La libertad De Hyper? Me temo Que sigue siendo Demasiado pronto Para decirlo Pero tú Has dado A su caso Una oportunidad Para pelear ¡Yes! Epsilon Debería ser capaz De usar Todo esto Bien ¿Es esto todo O hay algo más Que encontraste? Hay Hay más En mi casa ¿En serio? Pero ¿Pero qué? ¿Wallstar? ¿Pero qué? ¿Alguna prueba De que Que podría tener La diferencia Entre el Cualquier prueba Que podrías tener Que significa La diferencia Entre vida y muerte? Sé eso Tú comienzas A agitarte O a temblar Con ira Entonces ¡Dal! ¡Dámela! ¡Espera! Esto quiere decir Que Como una bestia Acorralada Tú quieres Encontrar Una manera Para retirarte Tú traes Saliva duro Y comienzas A hablar De todas Las otras pruebas Que encontré En el día De la segunda Explosión Solo ayudarán A probar Que Hyper Estuvo ahí En el laboratorio Oh Desde tus ojos Escapa Una lágrima cálida Que aterriza En tu mano El celular De Hyper Las ropas Rotas Y la sangre Fueron todas Encontradas En la escena Del crimen Wallstar Sé lo que Estás pensando Pero confía En mí Cuando digo Esto Mark Pone sus manos En las tuyas Tú cierras Tus ojos Y tratas De no mirarle Está bien Lo sé Tú no tienes Que decir nada Ey Viejo amigo Va a estar bien No sé Sobre eso Mark No hemos estado En paraíso Por una semana Aún Y Se ha jodido Tanto No hay argumentos Aquí Gracias Solo Mantente En serio Tú no tendrás Palabras azucaradas De mi parte Tú empiezas A reír Suficientemente Justo Supongo que Dagio tenía Razón ¿Dagio tenía Razón Sobre algo? Increíble ¿Verdad? La fortuna Favorece A los De No digas Eso El repentino Brote De Mark Te tomó Por sorpresa Y tú Loqueaste Tu bebida No 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 palabras. ¿Qué? ¿De dónde vino esto? No he estado en paraíso, por tanto, yo mismo, pero yo conozco que aquellas palabras son de un tipo de rezador de demonios. ¿En serio? Sí, incluso peor. Se comportarán como una clase de maldición cuando gente como tú o yo las decimos. Eso es por lo que deberías evitar incluso pensar en ellas. ¿Podría eso ser cierto? Dagio las ha dicho antes. Vale, Mark, confío en ti, mi amigo. ¡Ya! Bien. Mark mira hacia la hora de celular y suspira. Él no tiene las copias de los archivos que encontraste y regresa a tu celular. ¿Qué hay del resto de las pruebas que tengo? Estaré aquí cada noche esta semana. Tú debes realmente encantar la comida china. ¿En serio? Bueno, sucede que trabajo aquí como un chico de envío también. ¿Qué? El teléfono de Mark vibra. Parece como que el deber llama. Es la única manera en la que he sido capaz de hacer suficiente dinero para sobrevivir aquí en paraíso. Ah, vale. Afortunadamente para mí mañana es mi día libre. Afortunado tú, ciertamente. Mark se levanta y reúne sus cosas. ¿Así que estarás aquí cada noche esta semana? ¡Yup! Confío en que tú hagas lo mismo. Haz lo correcto. Nos vemos, Wallstar. Siéntete libre de visitarme o darme una llamada. Lo haré. ¡Gracias, Mark! ¡Cuídate! ¡Envía mucha comida deliciosa a China! Mark se va. Gracias a los paraísos que no tengo trabajo mañana. Realmente necesito el tiempo libre. ¿En qué lo aprovecharemos, Do? Tú terminas tu comida y caminas hasta casa. ¡Oh! ¡De nuevo regresamos! Big Furry Pub. Los cuarteles de Big Furry Pub. El cuarto laboratorio. Esto es una locura. ¡Oh, damn! ¡Es verdad que estábamos todavía en esto! Jenny encaja el frenético paso de su jefe a la vez que ella viaja por los oscuros laberínticos pasillos. ¿Qué clase de experimentos están tomando lugar aquí abajo que han sido conducidos en el subterráneo? Todo este secretismo de alta tecnología es solo tan surrealista. ¿Por qué algo como esto necesitaría existir bajo nuestros cuarteles generales? A la vez que se aproximan al gran set de puertas al final del corredor, Jenny escucha el pánico viniendo desde dentro del laboratorio. ¿Qué hay más que no conozco sobre este lugar? ¡Lordagio! ¿Qué tenéis que reportar? Señor, Ira ha cesado teniendo algo de actividad cerebral. ¿Ira? Maldita sea. Varias anomalías tomaron lugar antes del incidente. Nuestras fireworks fueron echadas a priori en el fracaso del sistema. Cada método que usamos para intentar revivirlo aquí en el laboratorio ha sido inútil. Tuvimos al sujeto acelerándose hacia el cuarto de emergencia y nada ha cambiado desde entonces. Las posibilidades son pequeñas para la supervivencia del experimento. Vale, llevadme hacia él. Como desee, mi Lord. Espera aquí, señorita Mason. Oh, sí señor. ¿Experimento? ¿Ira? ¿Qué está pasando? No, Dagio, junto con los demás dos científicos, se da deprisa hacia el siguiente cuarto para manejar la emergencia. Este científico realmente acaba de llamar a Dagio mi Lord justo ahora. ¿Quién hace eso? ¿Él es parte de un culto o algo? Jenny comienza a investigar el laboratorio. De hecho, eso podría explicar unas cuantas cosas. Jenny, ¿en qué demonios te has metido? Me gustaría saber a mí. Debería haber salido del trabajo cuando tuve la oportunidad antes. Odio tener que mantenerme desde el libro de Detster, pero no puedo evitar preguntarme cómo las cosas posiblemente van a ponerse peor. Todos los guardias y policías en este edificio han tenido un lavado cerebral y no hay ayuda externa que pueda salvarnos. Todo sería diferente ahora si Jeer de repente no hubiera desaparecido. La mano de Jenny instintivamente siente su bolsillo de la capa de laboratorio donde ella almacena su tablet. Calmaría mi mente ver que el pequeño ha regresado, pero no me atrevo a comprobarlo mientras estoy en este lugar. Jenny mira una computadora con... No te hablo de que está abierta... Con la misma cuenta hacia atrás que la que ella vio antes. Cierto, también está la cuestión de la conspiración a escala global que envuelve este supersatélite. Con alguna extraña cuenta atrás sucediendo también. Ahora estoy en un laboratorio subterráneo donde Dios solo sabe qué clase de experimentos retorcidos en el nombre de la ciencia suceden. Siento como que estoy atrapada en una casa de locos. Bueno, eso es como me siento yo a veces todos los días, ¿de qué? Desde la esquina del cuarto, un sonido de pitido permanece, puede ser escuchado que captura la atención de Jenny. ¿Cómo terminé en este mundo de ciencia ficción? Jenny rápidamente mira alrededor del cuarto por cualquier guardia o científico. Ella está sola en el cuarto. Ella se aproxima a una cortina donde el sonido de pitido está viniendo. Jenny cuidadosamente y lentamente empuja hacia atrás la cortina. Ella jadea hacia la vista. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Hyper! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía todo este tiempo! En realidad siempre estuvieron ahí. ¡Estuvieron ahí todo el rato! ¡No están muertos! ¡Hostia! Lo has despertado por el sonido de golpes viniendo de tu puerta delantera. ¿Dani? ¿Qué demonios? Es mi día libre. ¡Vete! El toque a tu puerta continúa. ¡Aaah! No puedo aguantarlo más. ¡Maldita sea! Tú redundantemente emerges de tu cama y te tambaleas incómodamente de por el pasillo hasta la puerta delantera. A la vez que llegas hacia el manillar de la puerta, recuerdas comprobar la ranura primero para ver quién está al otro lado. ¿Es Janus? ¡Guau! Él toca la puerta una vez más. Se siente como que está golpeando en tu cráneo. Tú abres la puerta. ¡Ey! ¿Qué es Janus? ¡Buen día, Star! Me alegro de ver que sigues estando vivo. Tú respondes con una sonrisa dentuda. ¡Yup! Soy yo, vivo y aún respirando. Tú será mejor que tengas una buena razón para despertarme, Janus. Es una sorpresa. Una sorpresa. ¿Estás loco? Hugo me dio el día libre. Lo sé. ¿Lo sabías? Todos lo saben, pero confía en mí. Tú no quieres perderte esto. ¿Mmm? Janus casualmente se dirige hacia tu cuarto. ¡Ey! Janus, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Él localiza tu celular cerca de la computadora y lo comprueba. No hay cuestión en que no pude contactar contigo. Tu teléfono estaba apagado. Sí, Janus, mi teléfono estaba apagado. Normalmente la gente tiende a hacer eso cuando está en su día libre del trabajo. He estado intentando mantenerme en contacto contigo por casi una hora. Solo cuéntame ya, ¿qué es tan maldita mente importante? Lo siento, no puedo hacer eso. Arruinaría la sorpresa. ¡Pues llévame ya! Tú dejas soltar un bajo gruñido. Odio las sorpresas. Un poquito igual que Wallstar. ¡Oh, no seas tan gruñón, Star! Él alza la mano y te da y le da a tu oreja una rascada. Tú casi te derretiste hacia su tacto. Cálidas chispas de electricidad parecen volar hasta el punto de impacto, enviando oleadas de shock de puro placer en todas direcciones en cualquier momento que su mano acaricie a tu pelaje. Sus hermosos ojos perforantes caen sobre ti y él te da la sonrisa más cálida. Confía en mí. Ah, vale, tú ganas. Iré a prepararme. ¡Buen chico! ¡Ah, demonios! Yanus deja el cuarto y se dirige a la cocina. Tú dejas soltar un sollozo de protesta. Maldita sea, Yanus, por favor, no pares de acariciarme. Antes, siguiendo tras Yanus, tú te detienes por el cuarto de Dagio y tocas a la puerta. ¿Dagio? Aún me sigo encantando que tiene la imagen de pinche Soichi ahí de referencia. ¡A ver, Robert! Está incluso acosando desde otros mundos. Tú entiendes las luces y echas una ojeada al cuarto vacante rápidamente observando la escena. Por la apariencia de las cosas, Dagio no llegó a casa la última noche. ¿Recuerdas el teléfono que mantiene la mente de Rage? La última noche almacené ese dispositivo a salvo en un cajón bloqueado del escritorio de mi computadora. Parte de mí no quiere dejarlo fuera de mi vista. Sin embargo, solo Dagio y yo sabemos lo que se ha vuelto Rage. ¿Qué más puedo hacer? ¿Permanecer observándolo? No estoy siquiera seguro de que algo de hecho esté dentro de esa maldita caja. Seguimos sin tener razón para completamente confiar en las palabras de Dagio tampoco. Maldita sea. Jis, incluso a pesar de que estoy curado, Rage continúa siendo una maldición. Debería solo aplastar la maldita cosa y terminar con ello por bien. Tú dejas soltar un profundo suspiro. Esto quizá es nuestra única oportunidad de deshacernos de él. ¿Pero podría realmente traerme a matar al único hijo de Dagio? Hay demasiados factores de riesgo y cosas desconocidas envueltas. Necesito más respuestas antes de que intente hacer algo más. Por ahora, bloquear a Rage es la única solución sana. ¿Tú ves el amuleto de corazón dañado que Dagio hizo para Cornelius sentándose en su escritorio? En retrospectiva tenemos tiempo para pensar las cosas. Esperanzadamente llegaremos con una respuesta hacia ese enorme problema pronto. Tú te indulges en otra mirada alrededor del cuarto como si estuvieras buscando por una solución oculta. No me habré ido por mucho. Tú apagas las luces y dejas el cuarto. ¡A ver, Switchy! Tú te diriges de camino a la cocina y observas a la vez que Janus está rondando en tu nevera. ¡Deja mi nevera! Espero que no te importe que agarre un bocadito rápido. ¡Sí me importa! Me perdí el almuerzo hoy. Alex debe de estar dejando pasar nuestro empleado modélico de Isla Paraíso porque se ponga hambriento. ¡Ey! ¿Nunca te importa eso, mi pequeño chico? Es un buen jazbando. ¡Humbre pacho! Tú te ríes. Tu pequeño juguetito, ¿eh? Veo que vosotros dos seguís trabajando en los nombres de apodos, el uno con el otro. Él responde sonrojándose y sacando su lengua. Ahora ve a prepararte y ponte tu uniforme de trabajo. No hay tiempo que desperdiciar. Vale, dame diez minutos. A saber lo que querrá. Tú vas a tomar una rápida ducha y te preparas. ¿Qué hice para merecer esto? Estúpidos, eh... Debes, esclavistas. Esta sorpresa tuya será mejor que sea merecedora de ello, Janus. Diez minutos más tarde. A ver. No vale que sea buena. Vale, tonto. Movámonos. ¡Oh, guau! ¡Wolster! Ese traje realmente encaja contigo. Ajá. La próxima vez tú me estarás diciendo que mis ojos están... Son perforantes, ¿verdad? ¿Soy tan predecible? No, para nada. Solo no puedes engañarme, Janus. Ah, por un momento tú me tuviste asustado de que estaba perdiendo mi... Mis... Habilidades de coqueteo. Tu coqueteo está en punto, pero mis sentidos no se han agotado. Trataré de recordar eso. Sé que Alex debe de haberse... Debe de haber llevado esto miles de veces por ahora. Tú debes de estar cansado de verlo. No, para nada. Entre tú y yo, ¿quién lo llevaba mejor? Oh, jeez. Mira... Mira la hora. Será mejor que nos movamos. Vamos, está. No quieres llegar tarde. ¡Galos no quiere responder porque sabe que está en un compromiso, si no! Janus, sales por la puerta delantera. Janus, no te atrevas a pensar que tú te vas a salir del anzuelo tan fácilmente. ¡Sobre todo después de mandarme a levantarme en mi día libre! Tú caminas con Janus hacia el trabajo, continuando de esta manera, pero de otra manera no tiene eventos. En algún punto empezamos hablando sobre viejos espectáculos de televisión inspirados en el western. ¡Oh! Y eso es por lo que Zima era un mejor espectáculo. Completamente de acuerdo. También la estrella del show, Laura Justice, resultó ser de alguna manera una mejor persona en la vida real también. ¿Quién sabía que Janus pudiera ser un gran nerd? ¡Dale una manera, suponía! Solo tenemos una manera de traer tema de ese lado al otro. No creo que él haya parado de sonreír todo el tiempo también. Bueno, mira, aquí estamos ya. El tiempo seguro que vuela. Sí, nada pasa en pasa el tiempo como ir al trabajo en tu día libre. Me encanta como los fondos y todo ha cambiado mucho. Ahora se ve muy cool, la verdad. Todo en general ahora se ve awesome. Confía en mí, Star. Star, la revelación será merecedor de ella. ¡Más vale! Star. Parece como que tu acento australiano se está dejando pasar, Janus. Janus ríe. ¿O sí? Bueno, eso sucede cuando estoy cómodo con un nuevo amigo. ¿En serio? Sí. Tiendo a lidiar con el estereotipo de habla australiana una vez que conozco a alguien. Es todo diversión y juegos y puede ser bueno una risa con el resto de los chicos. Lo siento si tú lo echas de menos, amigo. Tú cubres tener un acento realmente bueno. Eso está un poco factible. Paso mucho tiempo... Pasa tanto tiempo aquí como yo lo he hecho, amigo. Y tú estarás detectando los modales de otras personas también. Cuando nuestro ambiente social cambie, es solo natural que nos adaptemos y asimilemos los comportamientos el uno del otro. Eso es verdad. Eso es cierto. Tú paras de caminar y tomas un momento para reflejarte en estas palabras. En ese instante, un pensamiento presionante se empuja hacia delante de tu mente. Janus no va demasiado lejos delante de ti y se da la vuelta en orden de encontrarse con tu mirada una vez más. Estaba realmente sorprendido de verte como un canguro hoy. Oh, bueno, sobre eso. ¿Seguiste consiguiendo algo de BFP ocultándose en tu apartamento? Sí, pero desafortunadamente es lo último. ¿Tú quieres decir...? Yep, después de esta noche... Eh, de esta noche, tú ya verdaderamente voy a ser un bajo humano hasta que la prohibición termine. No puedo creer que tú y Alex dejaríais que vuestro suplemento en casa se agotara ya. Las expresiones faciales de Janus se derrite de una cálida sonrisa a una mirada de preocupación. Sí, toda la situación realmente nos atrapó bajo en guardia, Star. Mierda, no tenía intención de caer el humor del gran doyón. Recordemos que estas personas, al menos principalmente Janus, Alex y así, solamente se mantienen como furros porque la bebida esta de BFP les proporciona eso justamente. Imagínense en mundos modernos como ahora mismo si nosotros tuviéramos la oportunidad de eso. Si nosotros pudiéramos agarrar una simple bebida, beberla, y de repente, el furro que siempre has deseado ser, aquí está, en vida real. Las cosas son suficientemente duras ya, y la última cosa que necesito hacer es darle otro mal rato. Quizá es todo para lo mejor. ¿Qué quieres decir, amigo? El canguro Janus es genial y todo, pero tener la oportunidad de conocer al verdadero tú suena incluso mejor. ¿Tú lo dices en serio? Por supuesto que lo hago. De hecho, realmente estoy esperando descubrir más sobre el natural humano Janus. Créeme cuando te digo que el gusto es todo mío, Star. Tú tienes una personalidad bastante increíble. Y ni una cantidad de bebida mágica podría compararse a eso. ¡Pero qué lindo! Gracias, amigo. Janus aguanta la puerta abierta para ti, tú entras a Pleasure Island o Isla Paraíso, ¿y? Tú ves a Ricky limpiando la barra. Él eleva su mirada para encontrarse con la tuya. ¡Ey! ¡Ey, Ricky! ¡Oh, mierda! Jeez, es bueno verte también. ¡No, quiero decir, maldita sea! Sigue sin ser exactamente la clase de saludo que estaba esperando conseguir tampoco, Ricky. ¡Ve con calma con él, Star! Ricky acaba de perder una apuesta. ¡No puedo creer que de hecho te las arreglaste para hacerlo! ¿Ah? ¿Una apuesta? Espera un minuto, tú... ¡Oh, no hay trucos aquí! Ricky solo me hizo una apuesta antes de que me dejara... De que fuera temprano de lo... Para... Que me fuera antes de que no podía hacer que vinieras en tu día libre por un turno entero. Traté de advertirle de que no iba a ser duro para... Alguien más encantador como yo traerte aquí, amigo. ¿En serio? ¡No puedo creer que apareciste! Eso nos hace a los dos. ¿Qué... ¿Qué estaba en la fase de esta apuesta tuya exactamente? ¡Deber del lavabo! ¡Una semana del deber del lavabo, Ricky! ¡Maldito seas, Janus! ¡Tú dejas soltar un gruñido de desaprobación! Espera... Te escuché bien, Janus. Tengo que permanecer por todo un turno. Eso no va a ser un problema, ¿verdad? Janus, nunca mencionaste que... La pequeña patria de mí hacía el apartamento antes. Técnicamente, si él se va sin... Sin permanecer el turno entero, entonces puedo seguir ganando la apuesta. Bueno, estoy tentado a solo dar la vuelta y regresar a casa ahora. Ya no rápidamente da un paso delante de tu camino hacia la puerta delantera. No, no, por favor, Star, quédate. Prometo que la sorpresa que tenemos almacenada para ti es buena, merecedora de todo este problema. ¡Más vale, amigo! ¡Tú dejas soltar un bajo gruñido! Vale, pero solo para que lo sepas. No me gusta ser manipulado para que puedas ganar una apuesta. ¡No ha notado, detective! Bueno, estoy suficientemente emocionado e incitado. Acabemos con esta maldita sorpresa tuya. Cierto, solo tenemos que encontrar a Hugo y... ¡Oh! ¿Qué fue eso? Hablando del demonio... ¡What the fuck?! Suena como que vino del gimnasio. ¿Nani? No vi a Alex entrar aún. Lo cual podría querer decir que nuestro Hugo, de hecho, está en problemas. ¿A qué estamos esperando entonces? Tú vas corriendo hacia el gimnasio. ¿Qué está pasando? Antes de que puedas llegar a las puertas, Hugo sale. ¡Oh! Está rojo como un tomate. ¡Requi! ¡Bebe bebida! ¡Hazla fuerte! ¡Sí, señor! Hugo, ¿estás bien? Tú no estás herido, ¿no es así, jefe? O al menos mal le vale. ¿Estás bien? Hugo deja soltar un gruñido. No os preocupéis, chicos, él no está roto aún. ¡Oh! Este lo había visto cuando se trató de lo de la fiesta de chicas, I remember. Desde el gimnasio, una nueva figura emerge y permanece por Hugo, que ahora está agachando su cabeza pasando sus hombros. ¡Haz esas tres bebidas fuertes, Ricky! ¿Una de aquellas es para mí? Hugo gruñe, entonces ruge. ¡Cuatro bebidas, Ricky! ¡Ay, Dios santo! ¡Inmediatamente, jefe! Eso no fue un mal primer depósito, pero... Estaré esperando el resto de mi primer pago más tarde esta noche. Cierto. No es que no confíe en ti, Hugo. Solo prefiero tener mis ajustes manejados de antemano, si sabes lo que quiero decir. Cierto. ¿Y quién es este, Hugo? ¿Nuevo novio? Rudo. Hugo gruñe y Janus se ve nervioso. No, Janus, este de aquí es Dane. ¡Dane, eso es! Es que no me había quedado, solo lo había visto una vez. Encantado de conocerte, Dane. Mi nombre es Wallstar. Hola, chicos. Eres un... Eres el dueño del club, y él estará actuando como vuestro jefe mientras estoy lejos manejando negocios en otra parte. ¡Oh! ¿Qué? ¿A dónde vas? La intensa mirada de Hugo aterriza sobre ti ahora, no estando rígida. No dejes que te asuste ahora. Dane eleva su mano y... Y posa mientras guiña un ojo. Él se mueve y gestura en una manera bienvenida y amable. Todo este arreglo es solo temporal. Hugo solo tiene mucho en su plato ahora mismo, y estoy aquí para ayudar de cualquier manera que pueda. Ya veo, tú ves a Hugo comenzando a necesitarse más. Y quiero decir en cualquier manera que pueda también. Tú has ayudado bastante ya. Oh, cariño, puedo provenir de mucho más. Hugo gruñe. No le den a Dane ningún problema, ¿entendido? En unísono, ambos se asienten con sus cabezas, estando de acuerdo. ¿Qué es en lo que Hugo se ha metido? Supongo que sabremos más en su ruta. Por eso, ¿estáis alguna clase de problema, Hugo? Quizá un poco. Dane interrumple mientras da una palmada a Hugo en la espalda. No es un gran asunto, realmente. Seguimos teniendo nuestros puntos altos y bajos en este negocio. El tuyo verdaderamente se acaba... El tuyo realmente se acaba de anclar a Hugo con... Con uno de una carga de tamaño generosa para ayudar a hacer que... A conseguir que su bar pase a través de estos tiempos duros. Solo piensa en mí como un inversor. Y solo digamos que estoy profundamente invertido en eso. Maldita sea esta prohibición de BFP. Aquellas bebidas será mejor que estén preparadas, Ricky. Buena idea. Continuamos con nuestro encuentro en la barra. A la vez que Hugo se aproxima, Dane le da una cachetada. En respuesta, Hugo deja soltar un ronquido de vapor ardiendo de sus fosas nasales. ¡Eso va a costarte, imbécil! Merecedor de cada penique, mi amigo. Madre mía, Hugo continúa caminando pasándote. Bajo una mayor inspección, él se ve exhausto y huele a... A sexo ardiente y vergüenza. ¡Ah! ¡Eso explica mucho! Así que tú vas a encargarte de las cosas aquí. Parece como que Janus no estaba mintiendo sobre gente nueva, papá. Dándose cuenta de su modo de acento. Realmente se entiende como un interruptor. ¡Yop! Y soy un profesional también, chico canguro. No vayas pensando que todos podéis elogiarme tampoco. Puedo ser bueno, pero tengo un barco firme. ¿Entendido, amigo? Incluso con aquellas pocas palabras puedes casi escuchar la confianza de Janus comenzando a desmoronarse. Bueno, fue merecedor el intento, Janus. Estoy seguro de que tú y Hugo seguís teniendo mucha charla por la que pasar. Janus aquí iba a mostrarme algo y... ¡Wow! Espera un minuto. Ambos os detenéis casi congelados en el lugar a la vez que el gran toro apunta hacia ti. No hay manera de que tú estés andando alrededor de este club de esa manera. ¿Eh? ¿Qué quieres decir, Nani? Todos definitivamente sois... Sois mierda ardiente, pero no creo que estéis trabajando a vuestro completo potencial. Ch, ch, ch. Podría ser un extraño para todos vosotros, pero también soy un profesor. ¿Ah, es un profesor? Janus, ¿tienes alguna idea de lo que él está hablando? Al menos a mí no me envidia, Wallstar. Ni un poco, amigo. Person, carácter. Todos representan mucho más de lo que podríais daros cuenta cuando estáis aquí fuera en un uniforme. Esto es literalmente todo lo que tenemos para llevar puesto ahora mismo. Y se supone que es mi día libre. Si solo escucharías por un segundo... ¡Oh, Hugo! Nuestros chicos preciados aquí necesitan un recordatorio. ¡Haz de lo que él diga o ambos estéis despedidos! Creo que lo dice en serio también, amigo. No hay manera en el que salgamos de este desastre. Mierda. Solo dejémonos llevar con su juego por ahora, Stark. No es como que tengamos mucha elección. ¡Que yo no me iba a llevar una sorpresa! Vale, Dain, tú ganas. Exactamente qué quieres que hagamos. Ahora, eso es más de mi gusto. Hugo quizás es el comandante de esta tripulación, pero hoy todos pertenecéis a Dain. Y soy el sargento teniente. Vale, soldados. Hora de ir hacia el gimnasio. Ambos os enderezáis a la vez que... La casa del Minotauro se ha vuelto... Aparentemente se ha vuelto en una especie de campamento de armada marina. Hasta que establecamos vuestro personaje. Ninguno de vosotros va a ir a ninguna parte dentro de este club. Ahora encajad vuestros traseros acaramelados. Doble. Menudo día libre esto resultó ser. Ambos tú y Janus continuáis manteniéndose el acto militar. Incluso después de entrar al gimnasio, permaneciendo lado a lado. Reclutas, necesito que todos vosotros hagáis algo por mí. Quiero que penséis sobre quiénes sois todos vosotros. Imaginad en vuestras mentes la clase de sueños. Y todos vuestros cuerpos pueden hacerlo realidad. Vale, ¿entonces qué? ¡Que os pertenezca! Dane comienza a moverse y balancearse como si... A la vez que alguna canción desconocida puede ser escuchada. Tú observas atónito a la vez que el gran Dujón realmente sabe cómo moverse. Cada paso tomado es hecho con completa confianza y gracia exquisita. Cuando todos entráis a Pleasure Island, no sois algún snob normal yendo a trabajar. El gira, se tuerce, flexiona y permanece con un momento excepcional. No, no, todos sois mucho más que eso. Recuerdo que Hugo mencionó algo similar hacia mí antes. Él termina su actuación enérgica con una pose elegante. Todos sois las fantasías de los clientes y necesitáis mantener eso en vuestras mentes en todos los momentos mientras estáis aquí. Si podéis mantener esa clase de estado mental, no importará cuál negocio de mierda se ponga, continuaremos teniendo éxito. ¿Todos lo entendéis? Ambos de vosotros respondéis en unísono con un alto ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! De ahí se aproxima a Janus. Ahora entonces, quiero ver cómo caminas por el escenario. ¿Tú quieres que haga lo que acabas de hacer y solo empezar a bailar ahora? Bueno, ciertamente no tenía intención de ser mañana. ¡Ahora camina para mí! Oh, vale. Janus comienza a actuar, ocasionalmente parándose para posar. Entonces regresa a permanecer cerca de ti una vez más. ¿Cómo fue eso? Nada mal. Tú has estado en este juego por un largo tiempo y se muestra. Gracias. A pesar de eso, tú... Te completamente te falta personalidad. Ya nos dejas soltar una risa y tú ríes. ¡Auch! Bueno, ¿sabes? Es duro actuar sin música. Eso suena como una excusa para hacer. Tú no eres un vago que necesita confiar en otros para hacer sus... Sus atajos, ¿cierto Janus? Señor, no señor. Doble ouch. Escuchad ambos. Los grandes actuadores ya tienen la música, las luces y todos los efectos especiales sucediendo en el interior. Tenéis que tomar esa visión y estar preparados para hacerlo una realidad. Pensad sobre lo que fuisteis en vida, todas las cosas buenas, cualquier cosa que verdaderamente amareis y expresadlo. Puedes casi ver la energía visible saliendo de Dane. ¿Qué personaje es este, por favor? De repente te golpea. Él realmente se preocupa por todo eso. Parte de ti quiere que... Esa... Quiere esa infecciosa pasión. Su naturaleza entusiasta golpea las llamas de tu inspiración. Ahora Janus, dime quién eres. Soy un profesor y coach de educación física. Estos ambos tienen grandes potenciales para personaje y debería ser fácil dejarte llevar mientras estás en el trabajo. Mientras eres el profesor, deberías reproducir esa sexualidad reservada y estar preparado para disciplinar a cualquier cliente travieso. Como el coach, tú deberías salir con todo y mostrar ese cuerpo fornido y ese paquete gordo. Tú eres el hombre con aquellos hombres que... ¿Quiere crecer a ser Janus? Perfección visual. ¿Puede pertenecer de ese estado mental para mí? Sí, señor, sí, señor. Entonces muéstramelo, muéstranos cómo lo estructurarás. Sé el coach de tus sueños. Llévanos a los espectadores a un entrenamiento uno a uno. Janus comienza a caminar y él está actuando como una persona completamente diferente. Tú puedes duramente creer tus ojos. ¡Ulalá! Después de que él obedece y la actuación termina, tú y Dane aplauden. Gracias, chicos. Para decir la verdad, tú sentiste la música y viste la actuación en tu mente, ¿no es así? Sí, lo hice. Apuesto a que se sintió malditamente bien también. Sí, realmente lo hizo. Nada mal, nada mal, para nada, Janus. Mantén esa energía y continúa siendo muy positivo. No pierdas de vista a ese personaje, ¿entiendes? Sí, creo que lo entiendo. Gracias, Dane. Vale, hazme un favor y hazle saber a Hugo que me encontraré con él en la barra pronto. Seguro. No pierdas ese personaje ahora. Cierto, nos vemos pronto, Wallstar. ¿Era sorpresa? No se lo diciendo, mi pinche sorpresa. Ya nos deja el gimnasio. Dane sonríe, entonces se gira hacia ti. Vale, Wallstar, ¿qué clase de personaje eres? Yo soy un... Un super... Un detective, of course. Un tipo no ir misterioso, ¿eh? Podemos definitivamente trabajar con eso. ¿Sí? Es elemental en la naturaleza. Oscura un detective guapo. Todo debe ser suave y más lento con tus movimientos y observar a tus clientes de cerca. Así que necesito ser más metódico. Sí, pero ten cuidado de no ser un robot. Eso tiene sentido. En lo alto de todo, tú tendrás que estar preparado para predecir los deseos de tus clientes. Y aún así nunca dejar a tus secretos a ser expuestos. ¿Cómo eso funciona exactamente? Evade sonreír demasiado. Todo lo que quieres expresar es más sentido de intensidad. ¿En serio? El jugueteo va a ser tu arma definitiva. Toques incorporativos o hago tus clientes traviesos primero antes de que continúen con tu rutina usual de stripping. No confíes en ningún extraño. La confianza debe ser ganada. ¿Entiendes eso? Sí, creo que lo entiendo. Ahora, practiquemos tu técnica de toqueteo. ¿Tú quieres que te toqueteo, grandullón? Dane se sienta en una máquina de pesas cercana y cruza sus brazos detrás de su cabeza. ¡Seguro! ¡Adelante, detective! Bueno, me lo han mandado, ¿eh? Tú cambias tu postura, tomando un momento para meterte en el personaje. Vale, chico malo, veamos qué armas estás ocultando. Sin ningún problema, te ves a ti mismo y al mundo alrededor de ti como una película en blanco y negro. Dane te permite toquetear tus patas alrededor de tu pecho, barriga y otras zonas erógenas. ¿Cómo lo estoy haciendo, jefe? ¡Eso es un trabajo de primera clase lo que estás haciendo, detective! ¡Tú me tienes convencido! Vale. Todos lo vais a hacer bien ahí fuera, Wallstar. Gracias por tu iluminación, Dane. Vale, estoy seguro de que ya nos sigue esperando por ti para mostrarte las cosas ahí fuera. Cierto, y Dane, lo siento por la actitud que te estaba dando antes. Dane sonríe a la vez que él te escolta a la salida. No te preocupes por ello. Todos podéis arreglarlo por mí impresionando a los otros trabajadores con lo que habéis aprendido aquí. Entendido, jefe. Rápidamente ves a Janus en la multitud y vas a encontrarte con él. ¡Eso fue un gran aprendizaje! ¡Ya está! Me alegro de ver que saliste de la sala de entrenamiento. No gracias a ti, Janus. Janus ríe. No tenía duda de que un detective de tu habilidad podía encontrar una manera de escapar, Wallstar. ¿Tú escuchaste eso, ah? Los espías están por todas partes, incluso aquí en Pleasure Island. En otras palabras, las paredes del gimnasio son de papel fino. ¡Bingo! Voy a necesitar hacerlo mejor para conciliar mi identidad entonces. ¡Gracioso que deberías mencionar eso! Hablé con Hugo y estamos en el deber de servicio hoy. Supongo que eso quiere decir que es el momento de llevar la máscara de nuevo. ¡Oh, oh, amigo! Tenemos un nuevo paso antes de que nos pongamos nuestras máscaras ahora. Otro paso. ¡Sígueme, amigo! Janus te guió hacia una puerta localizada cerca del backstage. Cuando él abre la puerta hacia ti, una oleada de varias esencias aromáticas te recibe. ¿Qué pasa con el equipamiento de cámara? ¡Esto me da recuerdos! No estoy seguro, amigo. Todo esto estaba aquí antes de que hubiera llegado. Estamos en el proceso de remodelar este lugar para su nuevo propósito. ¿Qué propósito es ese? La nueva sala de aceite está. ¿Sala de aceite? Dejará a nuestro experto explicarlo. ¡Ey, Artemis! ¿Estás aquí? Proposamente desde detrás de un set de cortinas un hombre muy placentero aparece. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no es tan bueno verte de nuevo tan pronto! Seguro que está mentalmente bien para incluso echar aceite. ¡Suscríbete!